Recuerdo que hace tiempo atrás, dos personas me dijeron, la primera persona me dijo, fíjate, ahí estás pinche solo, la segunda me dijo, puedes quedarte solo, ay mis chavas, una de las cosas bien importantes mis chavos, es saber estar solos, y que te guste estar solo, bien importante, ¿por qué? porque 97% de las personas no saben estar solos, ni solos. Y es que wey, no necesitas de otra persona, o de alguien más, para que tú seas feliz wey, a nadie wey, just need yourself, la felicidad viene de ti, no depende de nadie wey, y muchas personas tienen que estar en una relación, they jump right away, another relationship, ah, fresh like that, like no mama, how can you do that shit, ya wey, ya ando sermoneando aquí, ya tenía tiempo que no, no chateaba aquí con ustedes, vale, yo estoy bien feliz con mi pinche compa Winston, Winston, está ahí, no wey, tú no puedes comer esta madre, Madaly, bajate maje, no wey, Winston, ahorita salimos para afuera, espérate wey, sí, ¿Qué? ¡Básil! Sorry wey, I'm just kidding, ¿sabe qué wey? Creo que soy uno de los pocos hombres aquí en las redes que les voy a hablar del Chile, y le digo también a mis compas, he platicado con compas, wey, si no quieres nada serio con una mujer, you're not ready to commit to a relationship, stay single, fool, y dile qué es lo que quieres a la muchacha desde un principio, wey, that way un cabrón no se enamora y el otro is just playing around, it happens a lot. Esto va para las mujeres, mis chavas, si se topan o conocen a un muchacho, un hombre chambiador, ocupado siempre, y te dedica tiempo a ti, aprécenlo, even on text, ¿por qué? Porque él está tomando tiempo de su vida personal que es muy ocupada para dedicárselo a ti. Y a lot of women don't know how to do that shit, I see it everywhere, he platicado con compas, chisvijas malagradecidas, that's what they tell me, don't shoot the messenger, ¿sale?